El último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. Empaquen urgentemente por la puerta número 6. El último aviso a los pasajeros del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3, 2 con destino Barcelona. Por favor, procede urgentemente por la puerta número 6. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 7, 7, 6, 3 con destino Barcelona. El último aviso a los señores del vuelo Iberia 5, 8, 7, 7, 6, 3 con destino Barcelona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!